¿Qué es el proyecto de ley de la presidenta Bachelet? En la protección de las familias más vulnerables Genial, te alivian a la vida un montón Porque en marzo a uno la deja, para tu poder decirlo así Y se te juntan deudas porque tienes que darle prioridad a los estudios de tu hijo A las cosas del colegio y así se están acumulando otras cuentas Entonces esto es una gran ayuda, obviamente Harto mucho, muy agradecida igual de las personas que hicieron posible esto Muy agradecida, hasta me emocioné Lo que tiene que hacer primero es consultar la página web O ir a nuestras oficinas Y en un aplicativo muy sencillo se ingresa el root y la fecha nacimiento Y ahí de inmediato le aparece en la pantalla Cuándo puede cobrar, en qué lugar y el monto de lo que va a cobrar Pero si no tiene web, puede ir directamente a nuestras oficinas Nosotros tenemos allá equipos destinados específicamente para hacer esta consulta Acá en Maipú 526 y tenemos atención todos los días de lunes a jueves hasta las 5 de la tarde Y el día de viernes hasta las 2 de la tarde Y el día de viernes hasta las 2 de la tarde Gracias.